Hola, bienvenidos a Focos Noticias, el canal de las audiencias. El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación en el escándalo de Odebrecht. El fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo, le imputó a Óscar Iván Zuluaga los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Mientras tanto, a David Zuluaga Martínez le imputó el delito de fraude procesal. Aquí está el resumen de lo que sucedió en la audiencia. El alto directivo de Odebrecht, que ya he citado, organizó rápidamente una reunión entre los miembros de su precandidatura y el publicista en mención, la cual se llevó a cabo el día 6 de febrero de 2014 en un hotel de la ciudad de Sao Paulo, en el vecino país de Brasil. A dicha reunión asistieron por parte de la precandidatura usted, señor Zuluaga Escobar, también el señor David Zuluaga Martínez, igualmente el señor Iván Duque Márquez, como invitado por el precandidato, y el señor Daniel Andrés García Arizabal. El publicista Duda Mendonca dejó en claro que los servicios que él prestaba y que la precandidatura de usted, señor Zuluaga Escobar, estaba requiriendo para la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia, costaban exactamente 4 millones 300 mil dólares. De esta suma, y por lo elevada de la misma, se combinó que la futura campaña pagaría alrededor de 1 millón 500 mil dólares, mientras que la empresa Odebrecht ofreció apoyarlo con el excedente donativo que usted aceptó sin ningún obstáculo. El fiscal del caso sobre la presunta financiación ilícita de Odebrecht a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga en 2014, Andrés Palencia, imputó a Oscar Iván Zuluaga los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Andrés Palencia, también mencionó que Oscar Iván Zuluaga instrumentalizó a David Zuluaga, su hijo, quien era el gerente de la campaña para mentir en los informes que debía entregar ante el Consejo Nacional Electoral, por lo cual fue imputado por los delitos de fraude procesal. En la fiscalía, no cabe la menor duda que usted, señor Oscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga Martínez como el excedente de la campaña y a Víctor Manuel Puebla como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido expurado ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y la segunda vuelta presidencial. Los documentos no solo se tornan falsos de su contenido, sino que los utilizaron como instrumento que sirvió de prueba para que el Consejo Nacional Electoral procediera a reconocer mediante resolución de la reposición de votos como un mecanismo que ya vimos corresponde a una financiación estatal de las campañas políticas, obteniendo su campaña del año 2014, por ese día, un valor de más de 16 mil millones de pesos. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló al señor Oscar Iván Zuluaga Escobar dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que a David Zuluaga Martínez se le atribuyó un hecho de fraude procesal. El hombre de Estado que usted fue representado en los cargos que ocupó como concejal, como alcalde, como senador, como ministro, en primer lugar conoció de las leyes electorales y por lo tanto sabía que constitucional y legalmente los aportes de empresas extranjeras estaban prohibidas, pero además usted, en esa función de ministro de Hacienda, en esa condición de economista, también sabía que si había necesidad de ocultar el dinero proporcionado por deber, al juicio de la fiscalía, era porque conocía el origen del recurso y que el mismo era lícito, como ilícito era el propósito para el cual lo suministraba la empresa brasileña. En 2014, el entonces candidato a la presidencia de la República, Oscar Iván Zuluaga, y algunos representantes de su equipo político, se habrían reunido con los directivos de Odebrecht, en Sao Paulo y en el norte de Bogotá. Durante los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la constructora para pagar parte de los servicios profesionales que prestaría a Zuluaga presidente de 2014. En 2018, el publicista José Eduardo Calvanti de Mendoza, conocido como Duda Mendoza. En atención a lo acordado, la campaña desembolsó en Colombia 1.6 millones de dólares a la firma del reconocido publicista. Es por ello que el juzgado 42 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá, se dirigirá a cada uno de ellos con el objeto de conocer, si desean aceptar de manera libre, consciente y voluntaria, los cargos entrastrados por parte de la Fiscalía General de la Nación en el día de hoy. En primer lugar, escucharé al señor Oscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, el señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. Muchísimas gracias. Como quiera que sea escuchado, los dos imputados han manifestado que no desean aceptar los cargos que fueron enrostrados por parte de la Fiscalía. Ahora la Fiscalía tendrá 120 días para presentar el escrito de acusación contra el excandidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y su hijo David Zuluaga. Soy Florencio Sánchez, Focos Noticias. ¡Gracias!